El objetivo de los promotores de la iniciativa es lograr en un mes y medio recolectar 160.000 firmas en el país que apoyen la inscripción del Comité Promotor de Revocatoria al Congreso de la República ante la Registraduría. Luego, avanzarían en la formulación de un proyecto que busca la reforma constitucional donde se incluya que los congresistas pueden ser revocados. Nosotros pensamos que es la fuerza de la ciudadanía, el poder de las redes sociales que podemos entre todos lograr que este Congreso apruebe algo tan importante para que quede allí en la Constitución Política que se les pueda revocar el mandato. El Comité Revocatorio es consciente que de lograr el Consejo Ciudadano, la iniciativa será estudiada por el Congreso. Es decir, senadores y representantes a la Cámara serían los encargados de decidir si aceptan continuar con el proceso que podría desembocar en ser movidos de sus curules. Ahí hay un antecedente importante y es la reforma a la justicia. El Congreso votó a favor un día y a los otros días le tocó salir por la presión ciudadana a votar en contra de sí mismo, inclusive en vacaciones. De agotar todas las instancias, sería en marzo del año entrante que el Congreso comenzaría su análisis durante un plazo de dos meses.